¿Qué significó algo muy bueno porque conocí diferentes culturas, diferentes entes, este modo de actuar? Otras comunidades con mucha, mucha diferencia a la nuestra y con mucha unión y hay bastante igualdad entre las personas. El ejemplo que puedo dar de la igualdad de las personas que, o sea, ellos todos cultivan un, casi todos cultivan un mismo producto y que ellos, ellos lo trabajan y entre ellos mismos contratan su lancha para llevarlo hacia el municipio, hacia la otra ciudad. Y que tienen los consejos comunitarios. No son, no son, no son tan, tan estructurados así como, pero que son muy unidos. Porque aprendí de un consejo comunitario que apenas tenía cuatro meses y ya, y pensaron cosas muy buenas. Y hubieran logrado ya algunas cosas también. Y son culturas muy buenas y diferentes a las nuestras, pero mejor que las, de pronto mejor que las nuestras. Ellos por lo menos, ellos son muy claridosos, este consejo comunitario era muy claridoso, ellos se ponían la meta de que todo lo que ellos hacían, se lo tenían que informar a la comunidad. Si ellos conseguían un, por lo menos un millón de pesos para tal cosa, ellos se lo, se lo, se lo informaban a la comunidad. Y era un consejo también de muchachos jóvenes. Bueno, lo que llevo conmigo fue que conocí un parte muy bacana como el salto de San Juan. Ya. Y, 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 y un paisaje muy diferente, muy bonito, y muy diferente nuestro. Y un paisaje bacano, con mucha vegetación y muchos productos. Y me llevo también conmigo mismo. O sea, otra vez repito, el modo de organización de ellos. Ya. Que ellos, cómo explicaron el modo de cómo se iban a organizar, cómo iban a plantear las cosas, con mucha transparencia. Y todas muchas cosas buenas. Hay muchas, muchas fincas que están muy bien organizadas. Que yo vi que estaban, que estuvieron muy bien organizadas. Ya. Todas esas cosas fueron muy buenas para mí también. Y aprendí mucho. Eh, la tendencia, el recibimiento que tuve allá en esas comunidades, fue muy buenas. Me atendieron muy especialmente. Sobre todo en las casas que estuvimos en Andagoya, en Bebedoa, en Irmina. Y, fue muy bueno, bueno.